Pasaron mil cosas y nada pasó. Caminas, caminos que no caminé, rutas perdidas que nunca encontré. Te vas por el aire, te pierdo sin ver. Que he querido quererte, no he podido tenerte amor. No he tenido la suerte de poderte encontrar. He querido quererte, no he podido tenerte amor. No he tenido la suerte de poderte encontrar. Buscando, buscando tu risa, tu voz, va pasando el tiempo y no encuentro tu amor. Y en esta aventura se pierde mi amor. Mis días, mis noches, he dado por ti. Un rumbo distinto tú llevas sin mí. Te vas con el aire, te pierdes sin ver. Que he querido quererte, no he podido tenerte amor. No he tenido la suerte de poderte encontrar. He querido quererte, no he podido tenerte amor. He tenido la suerte de poderte encontrar. Mis días, mis noches, he dado por ti. Un rumbo distinto tú llevas sin mí. Te vas con el aire, te pierdes sin ver. Que he querido quererte, no he podido tenerte amor. No he tenido la suerte de poderte encontrar. Que he querido quererte, no he podido tenerte amor. No he tenido la suerte de poderte encontrar. He querido quererte, no he podido tenerte amor. No he tenido la suerte de poderte encontrar. He querido quererte, no he podido tenerte amor. He tenido la suerte de poderte encontrar. He querido quererte, no he podido tenerte amor. He querido quererte, no he podido tenerte amor. He querido quererte, no he podido tenerte amor. Pero no he podido tenerte amor. Gracias por ver el video.